¿Me quieres? Te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños y yo te quiero y también te extraño. Y tú me quieres. Te quiero, aunque muy bajo nos vemos, desde que nos conocemos y yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te pienso otro ser y al fin desde siglos. Tú y yo somos alguien que tiene y siente cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices seremos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier terreno. Oh, 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 oh. Música Me quieres, te quiero, porque eres bueno como un enemigo, pongo el amar de testigo que te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, te amo. Confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Música Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu cantor, tu verso en mi sino. Música Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Música Música